Un gol de Guillermo Estradela al minuto 88 le permitió a Club Deportivo FAS dirigido por Octavio Zambrano rescatar al menos un punto en el Calero Suárez y de esa manera mantener su invicto en el Grupo B del Tornado Apertura 2022. Escuchamos a continuación las reacciones de los protagonistas. Un empate bastante justo porque los dos lo intentamos, los dos lo buscamos, más allá de lo último que se volvió un poquito áspero, un poquito ahí. Pero es parte de lo que nos estamos jugando cada equipo y bueno, te digo, al final contento porque se trató, se luchó. Los muchachos creo que siempre estuvieron a la altura y eso a mí me deja bien. Ahora lo único que queda es recuperarlos bien. Pero sabemos el rival que teníamos enfrente, creo que este equipo tiene para competir con cualquiera, lo hemos demostrado. Y nada, hay que tratar de recuperarse que ya el miércoles volvemos a jugar. Lamentablemente el torneo que han hecho, la verdad es que cansa y nada, tratar de recuperarse para llegar bien a cada partido partido. Pues sabemos que tenemos que trabajarlo desde un principio, no esperar hasta los últimos minutos, hasta el segundo tiempo para sacar nuestra mejor versión. Y nada más eso, o sea, estar concentrado desde que inicia para no estar sufriendo al final. En el partido vemos que se equivocó para nuestro lado, a lo mejor ellos te van a decir lo mismo. Estamos calientes en ese momento y vemos como que hay jugadas que no nos gustan, pero al fin de cuentas hay que analizar los fríos. Y ya frío viendo el resumen ya nos vamos a dar cuenta si en realidad perjudicó o simplemente era nada más nuestra percepción. Hoy si hubiéramos ganado, otra sería la historia, los errores que cometimos se verían más chiquitos, pero es bueno que esto pase ahora. Tenemos poco tiempo para corregir, creo que en el medio de la segunda vuelta va a haber una semana larga y ese es el tiempo que vamos a tener para corregir los partidos tan comprimidos que tenemos. Pero esto es el fútbol, esta es nuestra liga y tenemos que adaptarnos. En un partido que contó con 17 tarjetas amarillas, Club Deportivo FAS extendió a 5 su racha sin perder ante el cuadro de Isidro Metapán, dirigido por un Héctor Omar Mejía que continúa sin poder derrotar al equipo Santaneco.